El Día Mundial del Medio Ambiente necesitaba que hagamos acciones puntuales y nosotros desde Unimagdalena queremos fortalecer esas acciones que hemos venido implementando desde el plan de gobierno de nuestro señor rector Por eso incluimos hoy el Día S Unimagdalena en el cual tenemos un ciclo de conferencias Bueno, la charla principalmente se refirió al tema de licenciamiento ambiental que es el que lleva toda empresa para poder ejecutar un proyecto, obra o actividad en el territorio nacional Es muy importante que los estudiantes manejen estos ámbitos porque es lo que se van a enfrentar y deben tener conocimiento sobre el proceso de licenciamiento ambiental cómo se lleva a cabo y para qué es Tenemos una feria de la sostenibilidad en la plazoleta central y una feria empresarial Queremos conmemorar este día especial y por qué se celebra este día tan importante que es el Día Mundial del Medio Ambiente Y ofrecimos una charla sobre el conocimiento de la ecología y conservación de las aves acuáticas asociadas a humedales y cómo se podría aplicar eso a diferentes temáticas vinculado a un espectro más amplio de la comunidad universitaria Estamos aquí con la cátedra de sostenibilidad de cómo vamos a cuidar el medio ambiente Es importante tener este aprendizaje de cómo organizar Actividades como esta son bastante oportunas para que los estudiantes piensen y sientan sobre la importancia de los humedales básicamente toda el agua la necesidad de ayudar a su comunidad Pero sobre todo, sembrarles esa semillita de que cualquier acción que hagamos a nivel institucional o a nivel de las cátedras que reciban, pues va a ser en fortalecimiento del medio ambiente en su cuidado y su protección Aún más incluyente e innovadora en sus propios médicas Y a hacer un tipo de ciepud葬 Distrito Tiene visión de decirle y nosotros formaremos y nosotros formaremos y nosotros